Venena, es que como tengo 16 años, pues me pidieron mi credencial y pues quería ver si me podías hacer el favor. Un beso nada más. ¿Mande? Me conformo con un beso mejor. ¿Mande? Me conformo con un beso mejor. Ay, no manches. Yo voy a ver si te los compro. Es un buen trato. ¿Por un beso o una cerveza? Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dafne y este video es para bufones.net. El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba la conciencia de las personas, preguntándoles si me pueden comprar cerveza a mí siendo menor de edad. ¿Y tú? ¿Me comprarías? Hola, buenas tardes. Quería ver si me podías hacer el favor de comprar una cerveza sin un cigarros. Es que ahorita entré y pues no me dejaron comprar eso porque tengo 16 años. Sí, no voy a dejar el pocito. Ah, ok, sí, está bien. No, sí me compro pero pues ahorita no. No, no puedo yo hacer eso. Ni menos aquí. ¿Qué? Como ahorita, como tengo 16 años, pues me pidieron la INE. Ah, sí. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Me pidieron ahorita y no me dejaron agarrar porque después me pidieron la credencia. Pero te la tenía que comprar en otro oso. ¿Mande? En otro oso que ya te miraron. No, me pones a la policía. Ah, ok. Bueno. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ya lo conseguí. Ah, sí, es que ahorita ya iba a comprarlo, muchacho, pero si ya lo conseguiste, ok, está bien. Ok, gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si se llama la consiguieron. No, ya no, muchísimas gracias. No manches, qué onda con los ojos. La mayoría me ha dicho que sí. Hola, qué tal, buenas tardes. Estoy quería preguntarte si me pudieras comprar unas cervezas y unos cigarros. Es que la verdad se me antojaron porque hace mucho calor y pues... Y como tengo 16 años, pues no, no me venden. De hecho, entré y me pidieron la credencial. No, no, no lo voy a hacer. ¿Tienes 16 años? Sí. No parece. ¿No? No. Yo también ando buscando eso, créeme. ¿Quieres ya tomar? Es que como tengo 16 años, pues me pidieron mi credencial y pues quería ver si me podías hacer el favor. No, sorry. Es que igualmente no traen la credencial. No, pues igual sí te la venden, o sea, por eso no hay problema. Tengo 16 años, o sea, tengo 16, no pasa nada. ¿Qué vienes tú sola o no vienes con tus amigos? No, vengo sola. ¿Y ahora por qué tú sola? Pues ya ves. ¿Quieres tomar una o te lo invito? ¿Mande? ¿Quieres tomar una cerveza o te lo invito? No, pues sí, estaría bien. Pero pues no traigo tanto dinero. ¿Qué son del problema? Digo, si quieres tomar una. Sí, igual. ¿Pero de qué tienes ganas? No, pues... Con una cervecita, no sé. ¿Qué quieres hacer? ¿Mande? ¿Quieres tener relación? ¿Mande? ¿Quieres tener relación? Oh, no. No, no, no. Igual, o sea, no más. Una cervecita y ya. ¿Qué? ¿Pero qué quieres hacer? Igual yo te doy el dinero, si quieres. Yo me concordo con un beso nada más. ¿Mande? Me concordo con un beso mejor. ¿Mande? Me concordo con un beso mejor. Ay, no manches. Yo voy a ver si te las compro. Es un buen trato. ¿Por un beso una cerveza? Sí. Vamos a la historia. ¿Para un beso? Sí. No, pues la verdad, la verdad no hubo un dicho. O sea, mejor 100 pesos, te doy 100 pesos y pues es mejor. No, dinero te tengo, no hay problema de eso. ¿Dinero tienes? O sea, no hay problema. Ah, bueno. No, es que la verdad no hubo un dicho. ¿Pero qué has platicado un rato? O sea, es que sea por un beso, una cerveza, pues es como de que voy así, ¿no crees? Sí, platicamos un rato, como no sé. Ok. Bueno, pues le voy a preguntar si quieres traer a alguien más. Igual, muchas gracias. No te digo si quieres tomar algo, pues tomamos el problema. No, igual le voy a preguntar a alguien más. Muchísimas gracias igual. Adiós. Qué feo me dijo. ¿Quieres tener relaciones? Y yo, ¿qué? Ay, no. Qué loco. Pues tengo 16 años, ahorita entré y pues la verdad me piden la credencial y pues quería ver si me puede hacer el favor. Híjole, yo creo que no sería apropiado. Sí, pero es que ya tomo, o sea, mi mamá me deja y todo. Pero igual, no sería apropiado y no sería bueno de mi parte. Disculpa. Ándale, por favor, por favor. Sí. No, está bien. Ah, bueno. Yo creo que no es bueno para ti. Ándale, por favor, te decís buena onda, muchachiva, ándale. Gracias, pero creo que no es bueno para ti. Ándale, era nomás un 6. No, me dolería la conciencia. Ah, era, te pago si quieres. O sea, no hay problema por eso. No, no te preocupes, está, saludo. Y la verdad es que a ver si me podrías apoyar. Comprándomelos. Te invito unas, ya tomo desde los 14, te invito unas, te pago si quieres. No, esto no puedo comprar. ¿Cuánto me cobras, muchachos? Ándale, es que la verdad es que quiero poner bien peda con mis amigos y todo eso. No, no puedo, una vez. Ándale, muchachos, te di una onda, ándale. Ándale, por favor. No, no puedo. Si eres una menor de edad, pues, ¿cómo? Es que ya tomo, yo lo tomo desde los 14, ándale, por favor. No puedo hacer eso. Bueno. Oiga, muchas gracias por apoyar. Es un experimento social, está grabando allá. La cámara está allá. Y bueno, la verdad, muchas gracias por apoyar, más que nada, a los niños. Porque, pues, no es bueno que tomen a tempranear. Sí, pues, yo tengo hijas, imagínate. Sí, sí. Sí, muchísimas gracias, adiós. Entonces, este, quería ver si me podrías hacer el favor de comprar una cerveza, un chichón, y unos cigarros. Ándale, por favor. Pues, ahorita entré y, pues, no, me dijeron que ocupaba la guinea y, pues, quería ver si me podrías hacer el favor. No traigo dinero. No, o sea, yo te lo voy a dar igual. O sea, pues, quería ver si me podrías hacer el favor. Porque, pues, una cervecita, un cigarrito para este calor. Es más, ya te invito, si quieres te pago. ¿Cuándo quieres que te pague? No, no te pague. Ándale, muchachos, por favor. Ándale. Gracias. ¿Dónde? No tienes 16. Sí, tengo 16, ¿sí? En serio, de verdad. A ver, ¿de cuánto se viene me miro? No sé, 18 sí tienes. ¿18 tengo? No, pues, fíjate que te estás equivocando. Ándale, entonces sí o no. No creo, no se va a poder. ¿Por qué? A ver. Ándale, muchachos, va a ser rapidito, o sea, menos de una hora, no te preocupes. ¿Por qué menos de una hora? Ok, ¿sí? Entonces lo va a preguntar alguien, así que gracias. Adiós. Qué feo es tener más. ¿Cuántos años tienes? ¿Mandé? ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y para quién es la cerveza? Para mí. Es que ahora no quiero poner bien penal, pero pues si me quiere acompañar, pues es mucho mejor. No, no puedo. Sí, no, sí, con mucho gusto. Ándale, o sea, no más. Estás muy menor de edad, estás menor de edad. No, es igual rápido, o sea. Ya, con la maldad, no. Igual rápido, o sea, no más. ¿Por qué no, oiga? No, no puedo, es que llevo prisa, fui mandado. Hola, buenas tardes, señora. Este, quería preguntarle si me podría hacer el favor de comprarme unas cervezas y unos cigarros. Es que como soy menor de edad, pues ahorita me metí, tengo 16 años y pues me pidieron la INE y la credencial. Me pidieron la credencial y pues me dijeron, no, es que no te podemos vender y pues quería ver si me podría hacer el favor. ¿Sí? ¿Te das el dinero? ¿Te das el favor de comprar unas cervezas y unos cigarros? Porque como soy menor de edad, ahorita no me las vendieron. Y pues igual si usted me quiere acompañar, yo lo pago, no pasa nada. Deme, yo se las compro. ¿Dónde? Deme, yo se las compro. Ok amigos, hasta aquí el video de hoy. Síganme en todas mis redes sociales, compartan. Y ustedes, ¿qué piensan de lo que miraron el día de hoy? ¿Qué piensan de lo que miraron el día de hoy?